de hoy en sí sufrió un golpe de un 8% que cayó hacia abajo ahora durante la semana sabemos que en sí ha estado sufriendo sufrió sobre el virus sufrió sobre la inflación y ahora tenemos noticias que hagan y volvió a vender una vez más ahora hay que aclarecer ciertos puntos porque esto era lo que hagan y ya había dicho hace dos earnings entonces que haya y esté vendiendo sus acciones pues no es a lo que pues él no lo había platicado y en una u otra forma dio bastante tiempo para hacerlo y esto no es primera vez que pasa no solo en amc sino que en otras empresas como lo vimos con tesla como lo vimos visto incluso en lucy motors no es algo fuera de normal que los cios vengan y pues vengan parte de sus posiciones ahora el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema que lo que estamos que saber también sobre la fuerza quienes son los que dan la fuerza siento que a partir de todo lo que es la comunidad de los manos de diamantes creo que eso es lo importante verdad y creo que muchos en estos momentos si están mejorando sus posiciones y esto es algo que pues quiera o no hacer la acción mucho más fuerte yo creo que al final todo vamos a estar hablando sobre catalíticos que siempre sigo yo presente que veo con la empresa tú no te pierdas este vídeo si te gusta este contenido suscríbete al canal dale a la campanita para que te notifique cada vez que sea un vídeo de bienes y raíces taxes acción de noticias todo lo que nos crea dinero lo vemos a este canal entonces suscríbete al canal dale me gusta comentan en la parte de abajo si estás todavía firme con y aunque esté pasando por malos momentos qué es lo que tú piensas piensas seguir piensas mantenerte firme o qué es lo que piensas hacer siempre coméntame yo no personal yo sigo firme con mis acciones yo pienso que estas acciones al final de todo pueden llegar a valer mucho dinero pero es más por la comunidad por la fuerza de la comunidad y vamos a hablar sobre el tema todo te pierdas este vídeo dale me gusta compártelo habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos vemos ahí en sí que vino y cerró en 27.28 y vamos primero a leer este artículo que me pareció muy interesante y tenemos que tener ciertos puntos los accionistas de en 7 tienen con el agarre gorila están siendo probados el viernes ya que las acciones caen en picada un 10 por ciento después que el director ejecutivo a zaner vendiera otras 9 9 millones 65 millones de acciones en dólares en acciones verdad que es un equivalente de 300 mil 200 500 acciones que las vendió el 7 de diciembre ok ahora por separado director financiero de agency sam goodman vendió todas sus acciones de 18 mil 316 acciones por aproximadamente medio millón según un documento que todo no incluye casi 600 600 mil acciones que están sujetas a objetivos o servicios continuos aunque como señaló bloomberg porque los ejecutivos que venden acciones no es algo fuera de lo común es algo que los comentaba pero todo atractivo de agency como acciones meme ha sido que los inversionistas deben mantener y nunca vender para vencer a los inversionistas institucionales que intentaban vender la compañía en corto ok los conoce los conocedores de agency han vendido más de 700 millones de acciones en el 2021 ya que las acciones han subido casi un 500 por ciento en lo que va en el año gracias a los seguimientos de culto en los redes sociales que entonces miren lo que sí tenemos que hablar es que si siempre van a ver personas que mantienen y ven en la acción ok y esto va a ser así yo en lo personal yo creo que esto era algo que pues ya lo había indicado a dan era y yo creo que al final de todo pues podemos decir que no es algo que pues como inversionista nos haya venido y agarrado en curva porque en realidad que podemos decir que pues ya lo había indicado y eso hace como dos earnings no estamos hablando de casi tres a cuatro meses que pues nos dio podemos decir ya lo que él pensaba hacer ahora mucho de lo que dijo que era cuestiones de su retiro y eso fue lo que pasó en esos earnings después de escuché otros a lo que son comentarios pero lo que yo escuché y lo pasamos aquí en vivo que era para lo que era su retiro ahora en lo personal como decía este artículo esto es algo normal que pues pasa en muchas empresas ok muchos siglos vienen y ven en posiciones y es algo que pues lo suelen hacer y lo han hecho ahora si el atractivo como indica también ese artículo es que todos vengan y mantengan sus acciones y que al final se puedan ganar a estas grandes instituciones que quieren vender corto esta compañía pero lo que tenemos que entender que creo que el movimiento pues fue comenzado con la comunidad de los manes diamantes y los apes a lo que pues no estaban incluidos lo que son estos ejecutivos entonces yo creo que que ellos estén vendiendo no debería de afectar la acción siento que incluso si llega a caer por debajo de los 25 yo sí voy a pensar comprar verdad y vamos a comenzar a comprar si es que cae por debajo de los 25 aunque yo en lo personal pues no creo que lo haga yo creo que así como jimmy a pesar de todo pues podemos ver que aquí estaban los 49 dólares y siempre terminó subiendo que ya estamos entre los 158 y yo creo que lo mismo va a pasar con amc yo creo que amc tiene la comunidad y la comunidad se mantiene firme y creo que por eso hemos demostrado de ser casi dueños de la empresa yo creo que si entre más acciones venden esos ejecutivos pues hay más acciones para nosotros los apes manos de diamantes para comenzar a comprar más y demostrar al final qué es lo que se puede lograr si todos se unen ahora como siempre mis amigos y amigas esto no significa que compren las acciones siempre antes de comprar o vender siempre analicen y estudien recuerden que siempre es algo riesgoso y pues quiera o no pues uno siempre que tiene que cuidar el dinero entonces nunca compren o vendan porque lo vean un vídeo yo no personal yo sí sigo firme yo no pienso en ningún lado yo creo que incluso si cae por debajo de los 25 y si voy a comenzar a mejorar mi posición verdad yo creo que esta acción ya la hemos visto varias veces entre los 47 dólares después de caídas así como estas no me sorprendería ver la acción una vez más en los altos 40 47 dólares y pues eso es algo que nos ha demostrado la acción y aquí la podemos ver la gráfica pues no deja mentir usted está viendo la gráfica y no deja mentir que en el 4 de agosto estuvimos en estos precios y volvió a subir una vez más a los altos 51 ok y esta sería la segunda vez que lo hace si lo vuelve a hacer podemos verla la tercera vez entonces y uno personal si si cae por debajo de los 25 si la veo una oportunidad de yo entrar y mejorar mi posición ok y esto es así pero como siempre nunca lo hagan porque lo vean un vídeo siempre analicen esto esto puede ser riesgosa y si puede venir en la acción caer como muchos esperan y quieren ver esta acción abajo pero yo lo personal creo que muchos sí se están manteniendo firmes y esto pues quiera o no y en sí creo que está tomando también muy buenas decisiones a pesar de la decisión de arranjeron de vender algo que él ya había dicho que lo iba a hacer incluso aquí miren aquí dicen los red era algo que él ya había comentado ok entonces yo creo que a pesar de esta decisión empresa si puedo decir yo que han tomado muy buenas decisiones y yo creo que en sí por sí por todas las buenas decisiones que están tomando yo sí veo a en sí sobrepasar sus expectativas lograr muchas metas y ser una empresa exitosa yo creo que la implementación de los nfc va a ser increíble yo creo que lo que es la implementación de criptomonedas va a ser increíble y todo esto lo que están haciendo creo que es apoyar a todos este movimiento y esto me gusta como inversionista me gusta la empresa ahora como siempre mis amigos y amigas no deben compartir el vídeo o que den a la campanita para que notifique cada vez que hacemos vídeos y les recuerdo que en la parte de abajo les pongo yo lo que es un links con dos comentarios uno de dos es a mis cinco estrategias como logré mis metas y el otro nuestro disco que está creciendo increíblemente como siempre les digo recuerden que no es imposible que todo lo pegas esto ustedes quieren y nos estamos viendo hasta la próxima